Como parte de las actividades para fomentar la integración y permanencia escolar entre el alumnado, el Colegio Nacional de Educación Profesionales Técnica CONALEP celebró la Olimpiada Estatal CONALEP 2022 Transitemos Juntos. A nombre del gobernador David Monreal Ávila, la Secretaría de Educación Maribel Villalpandoaro reconoció el trabajo del personal docente del CONALEP por la realización de este tipo de eventos que hacen tanto bien a la juventud zacatecana al mantenerla ocupada y enfocada en prácticas que contribuyan a la regeneración del tejido social. Docentes y directivos del subsistema coincidieron en que el deporte es un ámbito capaz de brindar salud física y mental a los estudiantes, lo que permite alejarlos de las malas prácticas y con ello coadyuvar a la regeneración del tejido social, tal como lo establece la política educativa de la actual administración. En el encuentro deportivo participaron más de 300 estudiantes de los planteles Maestra Dolores Castro Varela de Zacatecas, así como de las sedes en Fresnillo y Mazapil, que compitieron en las disciplinas de fútbol, voleibol, béisbol, atletismo y estiramiento de cuerda. El plantel ganador de la Copa CONALEP fue Fresnillo y la modalidad fue a través de la obtención de puntos. El deportista César Adrián Aguirre Puebla, defensa lateral derecho del Club Mineros de Zacatecas, fue invitado de honor a dirigir el juramento deportivo. A los participantes les exhortó a competir con lealtad y esfuerzo conjunto en aras de enaltecer el deporte. Para cumplir este encuentro, que tuvo como sede la unidad deportiva Benito Juárez, se pudo disfrutar de un convivio sano y amigable, así como de una obra de teatro a cargo de los alumnos del plantel Maestra Dolores Castro Varela de Zacatecas.